...hablamos con Lucía González con motivo de la publicación de su nuevo libro... ...canta teatro, un día en la muerte de... ...durante las noches, cuando contemplé las criaturas voladoras... ...así comienzan las criaturas de la noche, la última novela de la joven escritora... ...almendralejense, Lucía González Lavado. Hace tres años, la Isla de Viernes acompañó a Lucía González Lavado... ...en el inicio de su aventura como escritora. Ahora hemos vuelto al mendralejo, para conocer a Dairín y Tyrell... ...dos seres que no son lo que aparentan... ...y con los que la escritora se adentra en el género de la fantasía paranormal... ...con ciertas dosis de novela negra. Fantasía paranormal, pues a diferencia de la... ...como puede ser la épica, pues no tiene por qué estar ambientada en la Edad Media... ...no tiene por qué haber magia, sino... ...su trama suele ser siempre más misteriosa. Dairín, que es una chica huérfana de 17 años... ...que una noche decide escaparse del orfanato donde ella está... ...para ir a visitar, para ir a ver, a actuar a su grupo de música favorito... ...que se llama Blue Whee. Van viendo que ellos no son lo que aparentan. Tyrell, por ejemplo, tiene largos colmillos, pero no es un vampiro... ...y Dairín quiere saber qué es, pero a su vez Ty descubre que... ...esa chica que acaba de conocer no es lo que aparenta... ...y que no sabe nada de ella, por mucho que busca, es un enigma. A pesar de su juventud, Lucía es autora de la pentalogía Hijos del Dragón... ...y de la trilogía Historias de Illith... ...así como de libros destinados al público infantil. Durante las próximas semanas compaginará la presentación... ...de las criaturas de la noche... ...con la escritura de los que serán los nuevos capítulos de esta saga. La acción del punto de vista.